Déjame quererte, déjame mirarte, tengo tanto tiempo, sabiendo que serás solamente mi vida. Déjame ser tuyo, tuyo eternamente, yo siempre voy en el estilo del pasado, como quieras, pero es que no soy tuyo, tu amor, nunca traigo mi estrés, en el esotismo de tu real belleza, ni buce calmín. Déjame quererte, que yo te aseguro, que este amor también me gusta, que llegues a quererme un día. ¡Denny Della! ¡Denny Della! ¡Denny Della! ¡Denny Della!